Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Buenos días, querido pueblo. Buenos días a todos. Recuerden que les quiero mucho. Y que esta actividad que tenemos hoy es como la despedida, diríamos, y el presente de la cuarta graduación de la Academia de Belleza Natividad. Así es que estamos compartiendo una pequeña comelona de traje donde ustedes pueden observar todas están ahora mismo sirviéndose de una comida sabrosísima traída por las alumnos. Así es que tú puedes observar, perdón. ¿Cuáles especialidades se recibieron ahora aquí? O sea, corte de pelo, ¿qué? Bueno, en realidad no, no. Hoy no tenemos ningún tipo de corte de pelo. Sino que el viernes 28 de este mismo mes es la cuarta graduación. Entonces hoy nos despedimos todas con un manjar de, ya tú sabes, de variedad. Así es que todas están por ahí comiendo. Puedes conservar que todas están aquí disfrutando de un bello manjar, ya tú sabes. Pueblo, vaya al complejo turístico Donfello donde vamos a estar allí en el acto celebrarse a las 7 de la noche y nos vamos a compartir muy bien invitándome a mi pueblo y a mi gente que siempre me está siguiendo. Ahí está la chiquita, la chiquita sirviendo bufet. La chiquita sirviendo bufet desde la Academia de Villegas para la actividad. ¿A qué hora sale eso? De aquí mis alumnas le mandan un bello saludo no solamente a Navarrete sino a nuestro pueblo natal que es el mundo. Y un saludo para nuestro papá Dios que nos ha dado la vida y que nos ha dado tantas cosas bonitas. Donde ahora mismo él nos entrega la cuarta graduación para la Academia de Villegas y Natividad. Así es que aquí están compartiendo todas un brindis y un bufet. Así es. ¡Oigan, burro! ¡Ay, espera! Si es que ha pintado la veloz a mí, no hay nada. ¡Gracias! ¡SoyDeNavarrete.com! ¡SoyDeNavarrete.com! ¡SoyDeNavarrete.com!